Buenas tardes mi gente, les habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien Este es el flyer para este domingo para CBS, voy a tirar a Rite Aid y ya llegaron los cupones Los voy a tirar ya mismito, rapidito para que los vean, los estoy viendo con ustedes No he visto nada, vamos rapidito, rapidito, el agua está buena, compran uno y uno free 99 centavos, 99 centavos, este domingo llegan PG, Red Plum y Smart Saucer No se olviden, aquí está la cobertura del PG, lo tengo ahora mismo, ahora mismito tengo el PG Tan pronto vean el PG, les dejo saber, creo que vino malito, no lo he visto muy bien Aquí compras 15 y te devuelven 4 en estos productos, hay cupones para la pizza diurno Creo que hay cupón para este café, no sé que vaya a venir en los inserts Ok, esto está bueno, por ahí hay un cuponcito de 75 centavos de los Popstar Búscalos en los supermercados, los tienen pegaditos con tiempo, si este producto te interesa Para tu familia, ok, la avena, ok, voy rapidito porque tengo mucho que hacer, compras 20 y te devuelven 5 Ok, estos productos, usted se que hay cupón buenísimo de estos por ahí, imprimanlo con tiempo Ok, con la compra de 12 te devuelven 1 dólar, 1 por tarjeta Ok Compras 15 y te devuelven 5 en productos Fibris, esto está bueno, a ver si puedo hacerlo del carro Compras 1 y 1 free, ustedes saben que por ahí un cupón con la compra de 2 dólares off Compras 50% off, aquí ahora es 1 dólar Ok, aquí compras 20 en productos de Duracell y te devuelven 5, 1 por tarjeta Ok Compras 2 y te devuelven 5 Compras 1 y te devuelven 1 dólar en ECB, 1 por tarjeta Compras 2 y este sea free Ok, compra 20 enματα 15 y te devuelven 5, 2 gracias a ti Compras 15 y 30 en philosophe Compras 50 y te devuelven 7 extra free Compras 50 y tu Australian y te devuelven 6 dólares en ECB đâu veces por tarjeta ¿Top 10? Ahora es entender 2 pues tiene que hacer Ok Ok compras 2 y te devuelven 6 dólares Ok, con 3 gracias a ti compras 30 y te devuelven 10 compras 30 y te devuelven 3 después 8 y te devuelven 2 compras 2 compras 50% off aquí compras 25 y estos productos te devuelven 10 este es el sunblock y empieza por ahí el sunblock 8.99 compras 2 y te devuelven 5 compras 2 y te devuelven 5 un Gillette y un Cartridge oh wow 1 por tarjeta creo que hay por ahí un BOGO en el PG déjenme ver como es ese BOGO compras 1 y te devuelven 10 1 por tarjeta compras 8 en estos productos y te devuelven 4 1 por tarjeta 1.99 viene un cupón de estos compras 2 productos y te devuelven 5 1 por tarjeta 5 te devuelven 2 compras 30 y te devuelven 10 te devuelven 2 dólares en un ECB muy bueno hay un cupón para estos para estos pamperes en coupons on cbs dot coupon slash coupon impriman ese cupón para que puedan usarlo para sus diapers ya yo no compro diapers eso yo paso eso yo paso esto esta bueno producto de alegría compras 2 y te devuelven 2 oh buy any y te devuelven 2 perdón compras 3 y te devuelven 10 en estos productos del Tena compras 1 en Fit and Pulse and Off y con la compra de 3 de estos productos te devuelven un First 8K te devuelven 8 te devuelven 4 te devuelven 2 te devuelven 7 ok 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 2 por 5 te devuelven 1 dólar en un ECB 1 por tarjeto esta es la leche que siempre ponen aquí no se si en sus tiendas pongan leche diferente de marca ok este domingo la maquina roja te va a dar un cupón para estos dulces te va a salir a 69 centavos compras uno de no free compras uno de 90% off 4.49 compras uno de 90% off compras 15 y te devuelven 5 1 por tarjeta compras 2 y te devuelven 1 te devuelven 1 2 por tarjeta buy any, dance or girl o alegra y te devuelven 5, 1 2 por tarjeta compras uno y uno free ok bueno esto es todo para este domingo para CBS como vuelvo y les recalco vienen PG, Resplon y en Marzo entonces no se olviden comprar su periódico este domingo esperen el video de Ray A y ya mismo tiro el video de los cupones esto es todo y cortesía de la boricua que pasen bonito día una bonita tarde gracias saludos gracias a todos y a todos y a todos y a los que nos ayudan a dar la boricua de 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 la boric